Tenemos visitas en el estudio para contarnos que nunca es tarde para poder concretar cosas que por distintos motivos nos van quedando pendientes y en este caso tiene que ver con la educación, porque estamos aquí ya con una docente y una alumna de la Escuela de Educación para Adultos, la EVA número 6. Así que vamos a saludarlas y darles la bienvenida a Vanina Raúl y a María Antonia Hernández. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias. Bueno, queremos que nos cuenten un poco cómo es esto de la educación para adultos, ¿no? Bueno, en la Escuela número 2, que está acá enfrente de Radio Encuentro, funciona la Escuela para Adultos número 6. Ahí es la sede. Está tanto para poder terminar la primaria como está Antonia, que es una de las alumnas que tenemos este año. Y también hay talleres. Está el taller de electricidad, hay un taller de corte y confección, un taller de manualidades y uno de computación. Las inscripciones para todos estos talleres, igual que para venir y terminar la primaria, están abiertos. Así que, como dijiste vos, es una oportunidad para, por cualquier razón que pasó, que no pudieron en algún momento concretar la educación primaria o algún, no sé, algún oficio, pueden acercarse. Antonia. Bueno, contanos, Antonia, ¿cómo llegaste vos a la escuela? Bueno, sí, yo llegué, bueno, hace tres años, cuatro, por ahí que estoy en la escuela. Bueno, llegué para poder aprender más, porque como no había terminado la primaria, quería seguir. seguir. Así que me animé a seguir y, bueno, pregunté si estaba andando primaria, me dijeron que sí, así que me anoté. Y ahí empecé y seguí. Primero me costó venir, tener su horario para venir a la escuela. Pero bueno, fui tomando, fui tomando coraje y, bueno, todo un tema de, después que uno se jubila, no sabe para dónde agarrar. Así que, bueno, algo tengo que hacer, digo yo. Así que, bueno, me aprendí con la escuela y, bueno, sigo nomás hasta ahora. Antonia, en tu caso, ¿qué, hasta qué grado pudiste hacer cuando encontrías niña? Sí, yo aprendí de grande, de leer y escribí todo eso ya de grande, porque me he criado en el campo y mi papá por ahí no tenía la comodidad para traerla a la escuela, al pueblo, para que vengamos a la escuela. Claro. Entonces, como que era eso, ¿no? Bien. Por eso no terminé, nunca fui a la escuela de chicas, fui de grande. Claro. Así que, todo eso. Antonia, ¿qué le podés decir a aquel, aquella que está en su casa y no se anima por ahí por miedo, por vergüenza, por qué no, respecto de esta escuela? De retomar los estudios o de iniciarlos. Sí, se puede, se puede seguir. Se puede seguir, se puede aprender. Primero cuesta acercarse, pero bueno, hay que animarse nomás a estar, a venir a la escuela porque es un lugar donde poder aprender. Aprender y, bueno, pasar. Por más que uno no haya, tenga vergüenza, tener que desacarte la vergüenza y seguir adelante. Es importante eso, poder contar la historia, porque por ahí hay muchas personas que están del otro lado viéndonos o escuchándonos, que les pasó lo mismo que a vos en este proceso de querer hacerlo, pero no animarse, ¿no? Recién decías un poco vergüenza, ¿no? También el tema de los horarios. Son como muchos factores los que hacen. ¿Cómo fue tu historia? En ese sentido de que, ¿por qué no te animabas a poder...? Es que no, no es que no me animaba. Yo siempre quise terminar. Después de que dejé la escuela, tenía 17 años, por ahí. Y yo había empezado la escuela cuando tenía, tendría 13, 14, por ahí. Claro. Bueno, ahí aprendí a leer. Pero después me quedé. Después ya me casé, tuve los chicos. El trabajo, sí. No, los chicos, el esposo. Sí, trabajo. Y ya me quedé. Así que después, bueno, yo ya ahí me quedé con mucha responsabilidad. Así que después empecé a trabajar y ahí me costaba un montón... Claro. ...intergarme con la gente, ¿no? Como que me costaba mucho y... Pero bueno, de a poco lo fui superando y fui aprendiendo de todo un poco. Hasta que un día pudiste hacer ese paso. ¿Y qué es lo que más te gusta ahora de lo que compartís en ese día a día en la escuela? Y me gusta todo. Lo que hacemos en la escuela. Ahora tenemos, por ejemplo, tuvimos de todo un poco en la escuela. Aprendemos de todo un poco. Aprendimos manualidades el año pasado. Aprendimos manualidades el año pasado. Y ahora este año tenemos, ¿cómo se llama? Educación física. Así que estamos aprendiendo. Así que estamos aprendiendo eso ahora. Que tampoco nunca hice deporte. Claro. Pero bueno, me he acercado a lugares así donde hacen actividades. Y sí, lo he podido hacer. Así que todo se puede. Todo se puede. Todo se puede cuando uno tiene ganas de aprender. Así que... Y bueno, acá estamos. Está bueno, Marina. Y están abiertas las posibilidades para aquel que esté escuchando, viendo, de anotarse y poder iniciar la escuela. Sí, se tienen que presentar acá en la escuela 2. Estamos de 7 a 9 de la noche. Tienen que acercarse, como dijo Antonia, tomar coraje, sacarse por ahí esa vergüenza que quedó en algún lugar y venir con el documento. Nada más. Es lo único que necesitamos. Y las inscripciones están abiertas. El horario es importante, ¿no? Porque es un horario que tal vez para quienes todavía trabajan o tienen otras actividades es más accesible para poder estar en las clases. Exacto. Porque es, digamos, generalmente ya para las 7 de la tarde se van terminando el horario laboral. Entonces tenemos también la flexibilidad. No es necesario que entren justo a las 7. si tienen que llegar un ratito más tarde. Están abiertas las posibilidades para que justamente puedan venir y terminar eso que quedó en algún momento inconcluso. Y que es necesario y es un derecho de todos. Exactamente. Tal cual. Y lo importante que es la educación y el acceso a saber leer y escribir. Y además todo lo que implica el estar en la escuela, ¿no? Con la contención de compañeros, de compañeras, docentes también. Y de estos estímulos que te dice Antonio, que por ahí es, bueno, este año es la primera vez que tienen, es un taller expresivo. Entonces hacen educación, digamos, lo que comúnmente es educación física o baile, digamos. Tienen distintas actividades en, son 80 minutos que tienen a la semana. O sea que es un estímulo más que también hace a la formación y al bienestar general de todos. Bueno, les agradecemos por estos minutos. Nos dicen que Antonia escucha la radio siempre. Sí, sí, escucho la radio. Escucho la radio Encuentro, el programa. Algunos. Por ejemplo, el programa de Luciana, no me lo pierdo. Tiene mucho éxito. Corazón Campero. Así que bueno, lo escucho de 9 a 12, termina eso, ¿no? Sí, por ahí sí, me pierdo algunos programas, pero un rato, una hora, por ahí sí, me prendo la radio. Buenísimo. Bueno, le vamos a decir ahí a los compañeros y las compañeras que les manden saludos. Sí, aparte somos medio, somos del mismo pueblo, parece. Ajá. Ah, bien. Sí, somos todos de allá del sur, así que yo tengo parientes miranes, pero de otros miranes, pero me parece que de ellos no son conocidos, son llegados. Pero está la conexión ahí. Sí, sí, sí. Así que bueno, he mandado saludos para la línea sur, para allá, porque yo tengo a mis hermanos. Y por ahí siempre llamo a la radio, pero bueno, por ahí me quedo. ¿De dónde es usted, Antoña? ¿Dónde nació? En Los Menucos. En Los Menucos. Sí. Pero hace años, yo soy María Caca y Los Menucos. Claro, claro. A Los Menucos voy cuando hay fiesta. Claro. Y iba un poco más seguido, porque hasta el año, hace tres años, iba un poco más seguido por el tema que estaba mi mamá todavía. Y bueno, hace tres años, ahora recién hizo cuatro años que falleció mi mamá, así que ahí ya es como que dejé de ir. Ha dejado ir. Pero siempre estamos en contacto con mis hermanos y es que da una buena comunicación igual que con mis hermanos. Siempre estamos en comunicado, me invita a que vayan. Siempre se vuelve. Sí, se vuelve. Bueno, les agradecemos. Para la piedra laja. Para la fiesta de la piedra laja, claro. Sí, sí, sí. Bueno, les agradecemos muchísimo por esta visita, por contarnos. Y bueno, obviamente vamos a estar en contacto por cualquier cosa que se quiera difundir también desde ahí de la escuela o que nos quieran visitar nuevamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hacemos un corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más. ¿Qué es lo normal? Ser diferente.